¡Hola, Charpeja! ¿Cómo va? Soy Chunid, estamos andando a Paul Patron, la patrulla canina Grand Prix. Ya ves, este es un nuevo juego de carreras para todas las familias de conducción y JCJ de septiembre de 2022. El Camar Patron lo disfrutan ratito aquí todos juntos en el canal y me ha contado un poquito de qué va. Dice, no hay circuito demasiado grande ni piloto demasiado pequeño. Dice, compite como los cachorros en Bahía Aventura en carreras de hasta cuatro jugadores. Cuidado con el malvado alcalde Putminger. Así que, como digo, es un nuevo juego de la patrulla canina y la que acabo de instalar, la que acabo de abrir. Y la vamos a poner ratito aquí todos juntos en el canal, sigue del tirón. A ver. Bien. Juego nuevo. A ver, pues entonces vamos a darle juego nuevo. Aquí. Espacio vacío, pues este mismo. ¿Quieres empezar una partida nueva aquí? Pues claro. Carrera. Modo carrera, modo aventura, juega con tus amigos, colección y configuración. Pues modo carrera. Carrera. O modo aventura. Aventura. Venga, va, modo aventura. ¿Puedo empezar el tutorial? Sí, hombre, claro. Esto creo que es rollo Super Mario Kart, pero con los perretes de la patrulla canina. Pues ya está, tío. A ver. Tienen que salir de la escuela de conducción, ¿no? Pues rollo Mario Kart, pero a todo venir. Saltar. Gracias por venir, chicos. La alcaldesa Woodway nos ha invitado al gran premio de la patrulla canina. El doblaje del pavo es un puntazo, eh. Para empezar la carrera, ¿ves el cursor en la parte inferior de la pantalla? Sí. Sí lo veo, sí. Manténlo pulsado y luego suéltalo para moverlo. Cuando empiece la carrera, debe mantener el cursor en la zona resaltada. Esto es para los reflejos de los niños. Así podrás coger impulso en la salida. Completado. Mantén pulsado este icono para acelerar. Venga, ya estamos. Ya está, estamos calentando ruedas. Si no necesitas, solo tenés que avisarnos. Hombre, tú tranquilo. Completado. Con burst de velocidad. Recógelas. Vale, tenemos ruedas. Es para activarlas como es. Bien. Bien, que tiras cohetes, cáscara de plátano, ¿no? Sí, sí lo veo, sí. Recoja chuches, venga, va. A recoger comida de perro, conduciendo. ¿Y ahora qué? La habilidad única de mi personaje es lanzaglobo. Vale, pues mover la cámara. Si quieres un descanso y revisar la configuración, pulsa este icono durante la carrera. Vale, no da. Ya lo he pulsado, tío. Ya no tengo... No, pero si ya... Bueno, yo voy ahora mismo de puta madre, tranquilo. Tienes que activar el piloto automático pulsando este icono en el menú de pausa. Ya sabes todo lo que tienes que saber y es el momento de empezar. Patrulla canina... ¡Todos a una! Ja, 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 ja. La patrulla canina, tío. Me cago, mi pera negra. Ja, ja. Pues ya está. Este juego es pure kill. A ver. Sí. Pao, patrol. Jugarás con el personaje que has elegido durante toda la aventura hasta que acabe o abandones. Vale. ¿Y qué parrata tenemos? Raider. Raider. Chase. Marshall. Marshall. Rubel. Rubel. Rocky. Rocky. Zuma. Zuma. Pues me voy a cagar con el bombero. Buena elección. Edita tu personaje. Que lo edite. Ahora mismo predeterminado. Marshall predeterminado. Completa la carrera en tercera. Completa la carrera en tercera posición. Como mínimo que empiece la carrera. Como mínimo en tercera posición. Venga, va. Vamos a echarle pezuñas a esto. Cuando la barra de chucha esté llena podrá usar la habilidad especial. Es decir, la habilidad especial... Buenos días a todos. A la alcaldesa Goodway. Muy especial porque se celebra el gran premio de la patrulla canina en Bahía Ventura. Patrulla canina. ¿Lista para participar? Sí, hombre. ¿Lo habéis oído, chicos? Será súper divertido. Aceptamos la invitación, alcaldesa Goodway. Patas a la obra. Patas a la obra, tío. Es estupendo. Hasta mi chicaleta está nerviosa. ¿Chicaleta? Ah, el pollo que lleva en el bolso. A la línea de meta. Buena suerte. Venga, vámonos. Muy atentos, gatitos. Gracias a mi plan, el gran premio de la patrulla canina será un fracaso. La alcaldesa quedará como la peor alcaldesa de todas. Y todos querrán venir a celebrar sus carreras a Ciudad Niebla. Ciudad Niebla. La carrera de hoy se celebrará en Bahía Aventura. Vamos, chicaleta. No queremos llegar tarde. Es una gallina de mascota a los frentes. Sí, seguro que la carrera será emocionante. Ya veréis. Carrera, aventura. Bahía Aventura. Venga, va. A ver. Tenemos que pulsar en medio para coger velocidad. Dos, uno, ya. Vámonos. Estoy totalmente listo. Esto es que me salgo del parchis, chaval. Máquina, toma a Rabel. Venga, recogé galletas. Venga, dale al bus de velocidad. No, pero dale al bus de velocidad, eso es. No sé por qué coño se ha quedado el tío encasquillado. A ver, ¿qué tenemos? Una hamburguesa. A ver si podemos rellenar todas las galletitas, tío. A toda mecha, a toda mecha. Voy a toda mecha. Paso, que voy ardiendo. Ahí está, tío. No me quitan mis... Me quitan las cosas, tío. A ver. Eso es un comentario confeti. A ver, estoy ahora mismo a full, ¿eh? No puedo ver quién va de atrás, no. A toda turbo mecha. Pues yo no tengo que corrar mucho, ¿eh? A ver. Ahora veréis. Me voy a tirar cascaras de plátano, tiras hamburguesas con porquería. Ahora veréis. Toma, se la ha comido el pavo. ¡Ja, ja! Y está pavo frita. ¡Bravo! ¡Uy! Voy a coger el bus de velocidad y tírale eso ahí. Eso es. ¡Mierda, confeti, no veo! ¡No hay tiempo que perder! Ahora tiramos globos ahí. ¡No hay tiempo que perder! ¿Algo tú lo digas? Voy a dejarle este regalito ahí a quien venga. Porbellino. Vale, me llevo todas las galletas. El tío tiene una ansia que flipa. El torbellillo no sé si te da Más velocidad o yo que sé Vamos, están todos chupando ruedas Mierda que me patina el coche Si, paso No hay quien me detenga Me están tirando cajas ¿Ya está? ¿Ya hemos terminado? Marshall, el primero Decían que tenía que quedar A tercera posición para poder seguir con la aventura A ver Ha desbloqueado un nuevo objeto, Everest Siguiente carrera, volver a los circuitos, menú principal Menú principal Atrás, siguiente carrera Volver a empezar la carrera Pues sí, me parece a mí que sí A ver, pues dame un segundín, porque hacemos así Hacemos así Y pipa, tío La verdad es que este patrulla canina Gran Prix Está muy guapo, tío Como digo, recuerda al Super Mario Kart O sea, al Mario Kart de la Super Nintendo También de la Super Nintendo Y etcétera Porque el Super Mario Kart Sigue estando presente Como digo, el juego está muy entretenido La verdad que a los chavales se lo van a pasar muy bien Así que de verdad muchas gracias a los editores del juego Bueno, gracias a ellos Los he podido disfrutar un ratito con que se haya todos juntos en el canal Ya no sé lo que habrá parecido el chat Pero no si queréis abajo en los comentarios Pero bueno, las maderas por aquí Muchas gracias a los de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado De darle like, suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente